¿Qué pasó Miriam desde aquel momento en el 2013 hasta acá? ¿Qué pasó en tu vida? Muchas cosas. En primer lugar, vi afectada mi salud, seriamente. Hoy estoy bien, gracias a Dios. Gracias a mi familia que fue el sostén en todos estos años y amigos verdaderos que me sostuvieron. Bueno, difícil fue, porque no solamente desde el lado institucional, sino desde el lado privado, donde yo recurría para poder tener un trabajo. Claro, porque a vos te echan del gobierno cuando asume Cristina, ¿verdad? No, no, no. Me echan del gobierno cuando muere Néstor Kirchner. En octubre del 2010. En octubre del 2010 fallece él y en enero del 2011 yo ya me fui. Me fueron, mejor dicho. Parrilli te lo comunica, ¿no? Parrilli me lo comunica, sí, de muy mala manera y gozoso también, porque era una de las personas que más me resistía. Tenía mucho celo, mucho odio, algo que yo no conozco en mi vida. O sea que estaba feliz. ¿Por qué? ¿Por tu relación con Néstor? ¿Qué tipo de relación tenías con Néstor? Por mi relación con Néstor seguro. Ese era el mismo odio que tenía de parte de Zanini, por la cercanía, la proximidad. ¿Qué tipo de relación yo tenía con él? Colaboradora, compañera, militante. Y yo sé que hay algo más que quieran escuchar todos, que yo no lo dije en su momento, porque estuve amenazada. Estuve amenazada muchas veces, amenazada a mi familia, tuve autos de la SIDE frente a mi departamento. Hay fotos que aparecen ahí, que yo salía muy tempranito, seis y media de la mañana, a pasear a mis perros. Y esas fotos me las tomaron ellos. A partir de ese momento yo, es cuando decido, aconsejada por algunos amigos, que tengo que salir en el programa de la Nata. O sea, yo no cuento todo, porque en ese momento todavía estaba el gobierno de la expresidenta. Pero si vos me preguntas cuál era mi relación, yo sí hoy voy a blanquear. ¿Vos eras amante de Néstor? Yo fui la amante de Néstor durante diez años. Y esto lo sabe... Lo sabe Cristina, lo sabe todo el gabinete, desde Santa Cruz, lo sabe la provincia. O sea, lo saben, pero no porque yo dije alguna vez algo. Esta es mi primera vez que yo puedo decirlo y lo digo porque hoy me siento más tranquila. Sé que esto va a causar un enorme enojo, en la expresidenta principalmente, en la militancia fanática. Pero esta es mi verdad. ¿Qué pasó en esos diez años? Digamos, vos decís que todos estaban al tanto durante esos diez años que duró tu relación con Néstor. ¿Todos sabían o fue algo que se supo después? ¿Hasta cuándo duró tu relación con Néstor? Hasta la muerte. Todos sabían. Por eso, de alguna manera, me respetaban, entre comillas. Y se bancaban la idea de que yo estuviera tan cerca y fuera, de alguna manera, a los ojos de él ante el resto de los funcionarios. Él tenía una manera muy particular de manejarse. A todos nos hacía controlarnos. O sea, yo controlaba a alguien, otro me controlaba a mí, todos nos controlábamos. ¿Cómo era Néstor? ¿Cómo lo describirías? Néstor. Y un personaje con un carisma muy grande, que supo atraer la atención de los argentinos en Santa Cruz. Obviamente que era muy querido, porque era una persona que se relacionaba, tenía empatía con el otro. Algo que le faltaba a Cristina, esa característica de tener empatía con los demás. De poder relacionarse con los demás o de poder vincularse a través de la mirada. Néstor tenía esa facilidad de contactarse con la gente, de hablar con la gente, de trabajar juntos. ¿Y sentiste que el poder lo cambió en esos 10 años que estuviste con él? ¿Qué notaste que cambió en él? Y la obsesión, la obsesión por el dinero y el poder que fue creciendo, creo que le hizo perder a él el sentido, o sea, la meta, sus objetivos políticos también. ¿Y Cristina sabía que ustedes eran amantes? ¿Cómo se encontraban? ¿Ahí en casa de gobierno? ¿Tenían algún otro lugar donde iban a encontrarse? ¿Cómo era? Contanos un poco la historia. Sí, no voy a entrar en muchos detalles. Pero sí, Cristina sabía. Yo te puedo asegurar que Cristina sabía. Igual tuvo que, de alguna manera, soportarme durante muchos años, pero amén de esto, aunque les parezca extraño, había cierto respeto entre nosotras. Sí, sí. Vos alguna vez dijiste en una entrevista con Nelson Castro que lo de Néstor y Cristina era una sociedad más que un matrimonio. ¿Cómo se relacionaban ellos? Políticamente. Pero, digamos, tenían... ¿Vos podrías decir que Néstor tenía cariño por ella? Sí. Y aún así... Sí. Mirá, dos opuestos que supieron llevar adelante una carrera política impresionante, ¿sí? Desde Santa Cruz hasta la Nación. Bueno, sí, yo creo que Néstor tenía respeto y cariño por ella, porque era su gran soporte. Cristina es impecable en cuanto a su desempeño en el Congreso, todos los años que estuvo allí. ¿Él la admiraba? Sí, la admiraba. En ese aspecto la admiraba. No, no con Cristina. Si bien todo lo que nosotros vemos en imágenes, en la historia de la política de Argentina durante el periodo de la década ganada, como se dice, vemos imágenes fuertes de afectos, de abrazos, palabras, un relato, un relato que tuvo que mantener durante todos estos años. Y bueno, eso es ficción. ¿Y cuál crees que era el sentimiento de ella hacia él? ¿Tenía reproches por esta relación? ¿Hacía oídos sordos? Sí, yo supongo que tenía reproches, pero Néstor tuvo muchas relaciones. Algunas sí, ella ha reaccionado muy mal, creo que ha salido, lo han publicado. Conmigo no sucedió así. Yo creo que había un buen sentimiento de parte de ella, porque si no, no se explica. ¿Y qué te llevó a vos? Mira, me imagino, lo que hiciste mucho, ¿no, Néstor? Sí, lo que hice mucho. Lo que hice mucho, supo captar mi atención con sus ideales, con esto de ir hacia adelante, de sacar a la gente de la exclusión, de achicar la brecha. Muchas cosas hizo Néstor. Néstor le entregó a Cristina a un país ordenado, ella hizo todo lo contrario. Pero en todos esos años que vos estuviste con él, vos podrías asegurar que ellos se enriquecieron, de parte, ilícitamente, digamos, con dinero del Estado? Mirá, no conozco toda la historia. Conozco la historia de los inicios, como ustedes, ¿cierto?, a través de quienes las han narrado. Desde la época militar, cuando no eran políticos, no eran funcionarios, pero sí él ejercía como abogado, no ella. Y sí, todo eso yo me enteré después, no lo supe de entrada. Además, yo quedé obnubilada en cuanto al proyecto político que había, y yo quería ser parte también de eso, ¿me entendés? De poder trabajar por la gente. Pero cuando vos empezaste a ver lo que después denunciaste, que después vamos a entrar de lleno en el tema de la denuncia, cuando vos te enteraste que había un bolso que tenía dinero, que iba a ser transportado en un avión, vos fuiste inclusive en ese avión varias veces, hoy te mencionan como una persona clave en la causa, ¿no?, por la información que podés aportar. ¿Qué empezaste a sentir? ¿Qué veías? ¿Él era honesto con vos con respecto a lo que estaba sucediendo? ¿O esto de que se vigilaban entre todos hacía que él guardara cierta información y de eso no se hablaba? No, de eso no se hablaba. Al menos conmigo, de eso no se hablaba. ¿Y vos no preguntabas tampoco? No, yo tampoco preguntaba. Primero porque trabajaba muchas horas. Y el hecho puntual que yo denuncio en el programa de la Nata, del cual no me retracto frente al juez Rodríguez, para nada, es que él me entrega, me da un bolso, entra al despacho, que sí yo tenía enfrente del despacho... Claro, por eso dijeron que tu despacho en realidad estaba a 70 metros del despacho de Néstor. Vos decís que esto no es así. No, yo tenía mi despacho enfrente del despacho de él, lo puede corroborar Walter Abarca, que hoy es, creo, diputado y jefe del bloque kirchnerista, que era el secretario que estaba ahí, los secretarios de los edecanes, tantos funcionarios y políticos que pasaron por ahí. O sea, hay que sostener las mentiras. Toda la gente que fue recibida en ese despacho. ¿Y por qué dicen que vos te retractaste en la denuncia? ¿Que vos dijiste que en realidad viste solo un bolso, que no viste el contenido? No, el contenido no lo vi porque nunca lo abrió, y eso yo lo dije en la nata. A mí Daniel Muñoz me dice, agarrá este bolso, sentí, sentí el peso, ¿cuánto crees que hay acá? Ni idea, aparte era la primera vez que Daniel Muñoz hacía eso conmigo. Ahora, yo te pregunto, como mujer te lo pregunto, ¿no? Cuando uno tiene una relación de intimidad con alguien y se lleva bastante tiempo y hay una relación de amor ahí, ¿nunca se te ocurrió preguntarle? No. ¿Por qué sabías? No, no, no sabía y tampoco quería saber. O sea, sí sabía. ¿Cómo era la relación entre ustedes? ¿De algunas cosas se podía hablar y de otras no? ¿Con Néstor? O sea, ¿hasta qué grados de intimidad se podía llegar con él? Hablábamos lo que teníamos que hablar. A ver, una pareja en la intimidad no se pone a hablar de corrupción, por ejemplo, o de negociados, no. Bueno, no sé, qué sé yo, por ahí, un hombre que le cuenta a la mujer que tiene al lado, mea, estoy dando en esto, hago esto, es por la causa, es plata para hacer política, qué sé yo, por ahí era una justificación de él. En ese sentido, sí, sí. En cuanto a los contratos, sobreprecios, yo creo que esas cosas no se van a dilucidar nunca, no hay nadie preso para mí. Sí, sinceramente, con todo el dolor en el alma lo digo. Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque Néstor era una persona que amaba la política y la política era una herramienta para obtener poder y dinero. Y lo obtenía. Siempre sabía de qué manera lograrlo, extorsionando a los más poderosos, otras empresas, a través del espionaje, con el dinero mismo. Y esto fue generando poder y poder y mucho más poder. Y después hay que mantener ese poder, para lo cual vos necesitás aliados. Y los aliados más importantes para Néstor y Cristina eran los medios de comunicación. Por eso, ellos logran el monopolio. O sea, siempre combatieron el monopolio, pero ellos arman un monopolio. Ahí estaban unidos, decís, ¿no? Sí, sí. ¿Cristina nunca quiso hablar con vos? ¿Cómo? ¿Cristina nunca quiso hablar con vos? ¿Después de la decisión de que me vaya? Sí. No. Y yo era una persona que entraba a su despacho, este, directamente. Y ese día, cuando Parrilli me anuncia, dije no. Esta vez lo voy a hacer protocolarmente. Le pedí al secretario del EDECAN que le avisara al secretario que estaba adentro que quería hablar con la presidenta. Estuve bastante rato hasta que salió Pablo, el hijo del ex jardinero. Barreiro. Barreiro. Y me llamó por otra puerta. Yo ya sabía. Él estaba muy nervioso, un muchacho joven. Y me dijo, la presidenta no te va a recibir y tenés que manejarte con Parrilli porque tiene todas las instrucciones. Bueno. Y cuando vos entrabas al despacho de la presidenta, ¿tenían una relación cordial? Sí. O sea, no... De mucho respeto. De mucho respeto. De hecho, yo... Yo hubiera sido muy duro para ella también eso, ¿no? Digo, pensar que... La amante de tu marido. Vos sos la amante del marido y que, de alguna manera, aunque estén separados, vos decís que estaban separados. O sea, dormían en cuartos separados, tenían como una relación... No estaba en el departamento yo de ellos. Pero, sí, ella siempre supo. Y yo creo que hubo un acuerdo, tal vez, entre ellos. Pero, ¿qué te lleva a decir eso? Vos decís que siempre supo. ¿Alguna vez te lo manifestó? No. ¿Cómo sabés que ella sabía? Soy mujer. Soy mujer. ¿Te lo dijo Néstor? Pero, ¿sabés qué, Miriam? Supongo yo, a ver, trato de pensar, como creo que piensa mucho este televidente, con la personalidad de Cristina. ¿Sorprende que Cristina, digamos, se banque esa situación? De acuerdo. Bueno, mirá, yo creo que Cristina, la expresidenta, es un personaje político muy importante. Ha estado gobernando los destinos de los argentinos durante muchos años. Muy inteligente. Omnipotente. Soberbia. O sea, una mujer que... Siempre se manejó ella. Nunca permitió que otros le dijeran lo que tenía que hacer. Con un carácter muy fuerte. Pero yo creo que todo eso esconde una persona frágil, una persona insegura. Vulnerable. Sí, vulnerable. Por eso de repente toda... Es más, yo hice una campaña con ella y estaba solamente yo al lado de ella. Es para realmente poder estudiar. Es muy cínico también, ¿no? Es muy cínico todo, sí.